El alcalde de Seborbe, Rafael Calvo, comentó en rueda de prensa que en estos días previos al 1 de julio, el Ayuntamiento de Seborbe ha conseguido una noticia histórica de carácter económico al adelantar varios pagos por un importe de 2.150.000 euros y de esta forma ahorrar 42.000 euros antes de que suba el día. En este momento de las arcas del Ayuntamiento se han efectuado pagos en inversiones mediante certificaciones y a proveedores mediante facturas por un valor de 2.150.000 euros. Las partidas más importantes en inversiones han sido la piscina cubierta, que se ha pagado 955.000 euros, para la muralla y el cerro de Sopeña 210.000 euros, a seis empresas segorbinas que están haciendo el plan E, un almacén y el plan confianza, se les ha pagado 450.000 euros y en varias, que son empresas ya más pequeñas, tal, 250.000. Esto hace un total de 1.865.000 en inversiones. Hace mismo, Calvo puntualizó que también se han abonado las facturas de proveedores con fecha 25 de mayo, por un importe total de 285.000 euros. Queda un mes por pagar, que no se han pagado todas, porque todas las facturas llevan un procedimiento administrativo. Os recuerdo que se presenta en el Ayuntamiento, el concejal lo ha visto bueno, pasa a intervención para que haya partida presupuestaria y una vez haya partida presupuestaria pasa a la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno la aprueba y ya depositaría paga. Es un plazo de entre 15 y 20 días y, por lo tanto, no se han pagado esas otras facturas que quedaban porque les faltaba pasar por este procedimiento administrativo. Con lo cual, quiere decir que a proveedores, al pequeño comerciante, el Ayuntamiento de Seguridad y en este momento solamente le deuda 30 días de facturas. No obstante, el alcalde indicó que, salvo estos casos puntuales de trámite administrativo, el Ayuntamiento, a fecha de hoy, no está endeudado. Hemos pagado hasta el día actual, prácticamente hasta el día 30 de junio, con lo cual quiere decir que ninguna de las obras que están haciendo en Seguridad deberemos ni un solo céntimo, digamos, el día 1 de julio. O sea, todo el mundo habrá cobrado, prácticamente hoy acaba de entrar en una certificación, las certificaciones van mucho más rápidas, con lo cual simplemente con la firma del director de obra y del concejal se procede al pago. Con lo cual, todas las obras que hay en marcha en Seguridad, a fecha de hoy, están todas pagadas. No debemos ni un solo céntimo de euro a ninguna inversión ni a ningún constructor. Por último, Carlos, el de Ayuque también se han pagado las nóminas y pagas extraordinarias a los trabajadores del Ayuntamiento. El Ayuntamiento ha pagado también la nómina y la extraordinaria con un montante de 497.000 euros. O sea, que además de los 2.150.000 que han ido, 185.000, perdón, 1.865.000 a inversiones y 285.000 a proveedores, además de ello, hemos pagado 497.000 de lo que es la nómina de junio, más la extraordinaria.